Ustedes dirán y se preguntarán, pero bueno, ¿por qué está grabando con la misma camisa? Pues realmente, yo sé que esta camisa no tiene nada que ver con la carrera que les voy a decir. Pero el día de hoy vamos a hablar de una carrera... ¡Ojo, ojo! Esa es la segunda parte del video anterior que pues por si no lo ha visto, está en el canal. ¡Ojo! El día de hoy vamos a ver una carrera espectacular que a todos, en lo personal a mí, también me llama mucho la atención. Esta carrera es muy, 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 muy buena y muy entretenida. Y de hoy vamos a hablar de la carrera nada más y nada menos que comunicación social. Hola Lucía. Hola, Juan. ¿Cómo le va? No sé si tan experta. Bueno, digamos que ella ya culminó su carrera, sí, ¿no? Ya culminó su carrera. Entonces, de cierta manera nos va a empapar un poco más en el tema, si a usted realmente le conviene, e ir por otra opción. Bueno, primera pregunta que le vamos a hacer a la señorita Lucía. ¿Quién es Lucía Silva? Mi nombre es María Lucía Silva, mi nombre completo. Tengo 25 años. Como dijo Joan, estudié comunicación social, me gradué en el 2019. Entonces, digamos que llevo un poquito en el mundo laboral. Bueno, haciendo como un paréntesis, antes de continuar, ustedes estarán preguntando, pero ¿por qué estamos grabando en el mismo sitio? Pues prácticamente, de hecho, todavía está acá la modelo, está Samantha. Ella es la pareja del señor Fernando Mejía, el abogado del video anterior. ¡Nos descubrieron! ¿Cuáles fueron las razones para que María Lucía se decidiera por estudiar esta carrera? Bueno, yo como en décimo en el colegio, una vez estaba escuchando radio con mi mamá y había un programa que me interesó mucho. Se llamaba, creo que Agenda en Tacones, si no estoy mal, creo que era... Bueno, es que escuchábamos mucha radio en esa época y escuchando a los locutores hablar de tantos temas me pareció muy interesante y yo dije como, esto es lo que me gustaría hacer en un futuro. Es interesante, sí. Sí, entonces por eso elegí comunicación social porque quisiera hacer un paréntesis y es que muchas personas creen que comunicación social es nada más periodismo y que si uno es mujer y quiere estudiar comunicación social... Exacto, pero, espera... ¡Ay, babosa, me asustas, burra! No te me adelanté tanto porque hay una pregunta que tiene que ver con eso, lo que estás diciendo. Ok, entonces, bueno, empecé como a meterme más en lo de la radio, me parecía muy interesante, pero cuando entré a la carrera conocí el mundo audiovisual. Ah, ok. De la producción audiovisual, entonces digamos que en eso me enfoqué y en eso es lo que trabajo ahora. O sea, de radio, pasé por una época de radio, pero no sé si más adelante hablamos de eso. ¿Cuál fue la materia o la clase que más le gustó o la que más motivó María Lucía? Eh... La... 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 Hubo muchas, pero recuerdo dos con mucho cariño. La primera se llama Realización de Televisión. ¿Qué veías en esa materia realmente? Bueno, veíamos como diferentes formatos de televisión Entonces tuvimos que producir un reality Teníamos que hacer también propagandas cortas de un minuto Hacer como muchos productos Pero creo que lo que más me gustó fue el profesor Dictaba bien la clase Sí, dictaba bien la clase, nos mostraba los productos que él hacía Y creo que me inspiró La otra clase que me gustó mucho, que en realidad no me acuerdo cómo se llama Pero me acuerdo muchísimo del profesor Y de hecho después como que nos volvíamos a encontrar en la universidad Y yo lo recordaba y todavía con mucho cariño Era una clase donde explorábamos mucho el guión La creación de personajes, la creación de conflictos La psicología del personaje Cómo construir personajes coherentes Y a partir de esos personajes, situaciones Y cómo reaccionarían los personajes en ciertas situaciones ¿Qué tan apasionada es usted con la carrera? Diría que 10 ¿Como el canal social realmente es lo suyo? Sí, es lo mío De pronto en algún momento me gustaría, no sé, como explorar No sé, quisiera montar, como decía una vez, un bar No sé, digamos como buscar de pronto un hobby Como un negocio que se pueda montar Pero pues no, o sea, a mí me gusta mucho mi carrera Y disfruto mucho mi trabajo Sí Pero creo que de pronto en un futuro podría Sí Pueden surgir más ideas, claro Siguiente pregunta ¿Qué carrera nunca estudiaría? Como contaduría o algo así Nada de números Uy, no, ni física, ni matemática Nada de números ¿De qué figura pública usted como quien? ¿Como fans? Ninguna ¿De ninguna? No Listo No, pues porque creo que las figuras públicas en realidad de mi carrera son periodistas La comunicación social es muy amplia y tiene muchas ramas, muchos énfasis Por lo menos donde yo estudié había seis énfasis y todos son muy diferentes Entonces, como les decía, pues está periodismo, está comunicación organizacional que es de las empresas Está comunicación editorial que es para corrección de estilos, libros, etcétera Producción audiovisual que es guiones, toda la parte de postproducción, producción de productos audiovisuales ¿Cuánto fue el primer sueldo que llegó a ganar María Lucía como comunicadora social? La persona con la que yo trabajaba se fue Entonces, yo entré al cargo de esa persona que tiene muchos más años de experiencia Entonces, digamos que yo todavía no había recibido el cartón Y ya estaba ganando, pues bien Pero pues tengo amigos que han empezado ganando por ahí un millón y medio, un millón ochocientos Un millón bueno Bueno, o sea, y ahí también te cubría, digamos, el tema de salud y todo eso No, no, porque esto estás en el servicio Ah, ok, sí, sí, sí ¿Por qué eres tan pendejo, hijo de tu chingada madre? Pero pues digamos que esas son ofertas que, aunque son buenas a veces, son malas, ¿no? O sea, que como en todos los campos, pues hay muchas ofertas Y a veces quieren que uno haga de todo, que lleve tintos, que haga escritos y recoja cables Digamos que eso es de toda carrera, ¿no? Como cuando uno empieza su primera experiencia laboral Va a hacer funciones que tal vez ustedes se pregunten como que Pero yo estudié tal cosa porque estoy haciendo esto Yo estudié comunicación social porque estoy sirviendo los tintos de mis compañeros Es un decir, pero realmente se ve mucho, se ve mucho ¿Qué es lo que más le gusta a María Lucía de comunicación social? Yo trabajo en postproducción O sea, digamos, después de que uno hace el guión, contrata a los actores y graba y todo eso Viene la postproducción, que es como armar todos los rompecabezas Exacto, y unir esas partes Exacto, entonces postproducción incluye edición, montaje, finalización, corrección de color, efectos visuales Banners, que son como estos títulos que van saliendo Exacto A mí eso es lo que más me gusta Me gusta armar el rompecabezas y ver cómo todo está creando Cómo se está tomando un sentido Cómo empieza a funcionar el producto final La postproducción te puede potenciar mucho un producto o dañarlo Porque, digamos, he recibido material que es súper aburrido Y la gente es como, no, no sé cómo lo voy a lograr Incluso a mí me ha pasado que es como que No sé cómo voy a lograr que salga algo bueno Pero pues ahí está la creatividad de uno y la manera en la que uno resuelve sus problemas ¿En qué medio le gustaría trabajar a María Lucía? Bien sea televisión, bien sea radio, ahora sí nos metemos en esa rama que usted me estaba explicando al principio. Me gustaría trabajar en algo así como el tipo Fox, que ya cambió de nombre, creo que se llama Estar Ahora. Me gustaría editar series, hacer el montaje de las series. Pues activo en Instagram, que no es youtuber, pues sigo a Lina Tejero y me encanta... Ella es la de la novela de los abogados, ¿no? Sí, digamos que pues ella no es youtuber, pero me gusta el tipo de contenido que sube a sus redes y hace muchos videos de TikTok. No sé, me parece como divertido. ¿Usted qué opina en cuanto al programa este que aparece en Caracol, la red? Me parece que pues sí, tiene un público que lo consume y le gusta. O sea, ¿María Lucía no lo ve? No lo veo. No lo veo porque me parece que podrían... Pues no sé, o sea, yo sé que a uno le gusta escuchar los chismes y estar enterado como de las cosas íntimas, no sé, de las figuras públicas, de los actores. A mí no me gusta, además porque siento que, o sea, no me gusta todo el tipo de formatos de chismes. Aunque obviamente uno siempre tiene ese morbo ahí de querer saber qué pasa. Sí, sí, es verdad. Pero pues digamos que no me gusta también porque me parece que a veces son como muy odiosos y muy prejuiciosos con las cosas que dicen. O sea, le tiran mucho a la gente. Exacto, es como... Sí, sí. Sí, no sé, me parece que a veces hacen como comentarios, hablan muy duro, se interrumpen, se burlan. Entonces a mí eso no me gusta, pero pues me parece que es un formato válido y si tiene consumidores, pues también está bien. Y también es necesario que exista como programas más, más relajados. Nada se nos escapa. ¿Económicamente María Lucía sí vive bien con esta carrera? Sí, digamos que me va bien afortunadamente y gracias a Dios tengo como un trabajo estable que también me permite tener otros ingresos. O sea, creo que pues en mi carrera en general en comunicación social y pues yo hablo desde mi rama que es la producción audiovisual. Uno trabaja mucho como freelance. Así uno tenga un trabajo estable, uno puede trabajar como freelance. Es decir, que uno es medio independiente, aunque tenga un contrato. Y uno puede recibir como ingresos de otras partes. Ah, ya, ya. Entonces, digamos como un amigo, algún amigo está buscando a alguien que le edite un video. Y es como ya, yo se lo hago porque yo trabajo en las tardes. Ah, ok, sí, y te ayudan entre colegas pues. Sí, exacto, digamos, no sé, gente que uno va conociendo por el camino, que lo van recomendando a uno porque sabe en su trabajo. Entonces, digamos que uno puede tener como independiente muchos ingresos. Claro, digamos que como, por ejemplo, el técnico de sistemas que lo recomienda la tía de tal persona. Arreglame el portátil porque ya no funciona. Exactamente. Sí. Entonces, digamos que pues afortunadamente me ha ido muy bien, pero pues también hay veces que la gente no entiende o no valora tanto como debería un trabajo de uno. Entonces, no sé, daba de cuenta que yo digo, te cobro 10 pesos por hacerte este video y la gente es como, uy, pero 10 pesos y es solo cortar y pegar. Y uno es como, bueno, entonces dígale a su sobrino que está en primaria y que sabe manejar un programa de edición de videos básico que lo haga. A ver, pues seguro lo hace, pero a ver cómo le queda siendo uno un profesional. Sí, es que eso es como a lo que me refiero. Uno puede como tener los productos, pero pues uno está cobrando por su calidad y por lo que estudió. ¿Cuál categoría se piensa ahí María Lucía? Animales. Vamos con animales. Qué bebo. Vamos a ver si supera el puntaje de Fernando Mejía. Las reglas del juego son las siguientes. Responde las preguntas lo más rápido que puedas. Tiene 20 segundos por responder cada pregunta. O sea, tienes tres vidas. Por cada cinco respuestas consecutivas ganas una vida. Mientras más rápido respondas, pues más puntos vas a ganar. ¿Estás lista? Ahora sí, me lo chido. No. Sí, acabamos. Listo, nos vamos. ¿Qué animales llevó Hannibal y su ejército cuando cruzaron los Alpes? ¿Leones? No. ¡Ah! Elefantes. Aylufobia es el miedo a qué tipo de criatura. No sé, nunca lo vio. Pues voy a ir por tiburón. Voy a perder. Gato. Te llevo a dos cerradas. Vamos a la siguiente. No me gusta este juego. ¿Cuál es el nombre correcto para un grupo de perros adultos? Manás. Correcta. ¿Con qué término es llamado un caballo joven? Otro. ¿Qué tipo de animal es una beluga? Una ballena. Bien. ¿Con qué color de ojos nacen los gatos? Creo que negro. Es como un azul, gris, negro. Amarillos, rojos, azules, negros. Creo que negro. Uy, azul. Perdí hoy. Desea, no sé, irse por otra opción, por otra categoría. No. Entretenimiento. No, me gusta este juego. Ya no quiero jugar más. Ya para terminar el video, ¿qué consejo le daría a María Lucía a la persona que pronto quiera estudiar comunicación social? Pues yo creo que sería también, como dijo Juan, lo que dijo mi papá a mí es hacer algo que a uno le guste, que lo haga feliz. Creo que si uno es infeliz en lo que tiene que hacer además día a día, no va a vivir tranquilo y no va a vivir feliz. Sí. Entonces, creo que esa sería mi... Lo va a estudiar como por hacer algo y ya. Exacto. Ese sería como mi consejo y pues también que exploren el mundo de la comunicación porque pues como te decía es muy amplio, o sea, no necesariamente como, ay, es que yo no quiero ser presentadora de noticieros, entonces no voy a estudiar comunicación porque pues no, como te digo, es muy amplia. Entonces, si todavía no saben, pueden investigar más qué campo o qué rama de la comunicación les interesaría. Y bueno gente, esto ha sido todo en el video de hoy. Este video realmente ha sido un poquito cortico, pero ahí les diré unos pequeños tips para que ustedes se puedan lanzar con tanta seguridad a estudiar esta bonita carrera, comunicación social. ¿Qué otra carrera les gustaría hablar o de qué otro tema les gustaría empezar a indagar a ustedes? ¿Cuál carrera les interesa estudiar? Coméntenme acá abajo, también denle un poderoso like, suscríbanse en este canal, hombre, vamos a subir las suscriptoras a este canal, vamos a ser una familia muy potente. Lo importante acá es que ustedes se apasionen, ser un buen profesor, ser un buen conductor, ser etcétera, 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 muchas profesiones bonitas que hay en este mundo. Lógrenla, esfuércense, trabájenla para que la cumplan y van a agradecer el día de mañana el por qué valió tanto sacrificio, que sí, van a ver muchos esfuerzos de una u otra manera, se van a sentir muy agradecidos por esta carrera y más si lo hacen con tanta pasión. Y ayudemos a crecer este canal. Chao, chao.